¡Suscríbete al canal! 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 Muy buena esta, número uno, de todas, de todas las cremas, toda la vida yo he usado esta, esta crema de la One Care con glicerina para nuestras manitas, mis hermanas, que andamos con las manos, este es lo que más usamos, los pies y las manos, si o no, y con esta cremita nos ayuda mucho, nos suaviza y nos hidrata nuestras manitas, así que por si las quiere comprar o cargar en su catálogo de Avon, es muy buena, de hecho es el único uso de la Avon y la New también, que me encanta, ya sabe, la crema de día, creo que ya le he hecho un video también, que es la que estoy usando, antiarrugas, que es muy buena también, por lo tanto son estos productos, espero que les haya gustado este videito, vamos a esperar un ratito que nos haga efecto aquí, la cremita esta para los puntos negros y nuestra mascarilla de pepino con té verde en la carita, para irnos y quitárnosla y lavar nuestro rostro y a ver como nos queda, ¿eh? Luis Hernández, si vemos que aquí nos quedan hoyitos o algo, si usted sigue viendo que aquí tiene puntitos negros, Luis Hernández, como aquí, mire, que queda transparente, échese otra capita de esto, no pasa nada, no pasa nada, aquí, cuando usted vea, que no cubrió bien, su mascarilla, esta, échase, mire, y se fija, esta otra si es verde, voy a parecer el hombre verde, el Hulk, échase, Luis Hernández, eh, mire, el chiste es que le tiene que tapar todo, todo, donde tiene usted la grasa, el exceso de puntos negros, porque si no, pues no se le van a quitar, mire, aquí, esto, las orillas, aquí, como aquí las alas de las narices, es donde más se juntan los puntos negros, mire, si se fija, aquí ya se me estaba secando, pero como me eché más, vamos a quitarla, no pasa nada, y la voy a recoger, se echar, mire, y ya se echa, va a ser donde salga, en las orillas, y, en todo, yo me eché hasta acá, pero nada más es donde están los puntos negros de mis hermanos, para que no gaste de más su mascarilla, esta de puntos negros, que se llama clear skin, y ya, ahora si, deja esperar 15 a 20 minutos, para que se la pueda quitar cuando se le seque, ya se enjuaga, esta también ya me está haciendo durita, mire, y se me está poniendo verde la cara, así que. mire Los Cernagas, aquí puse por lo mientras, mis productos de noche, de belleza, así, son las cremitas que estoy usando ahorita, mire Los Cernagas, y vamos a empezar, mire Los Cernagas, por esta cremita, que es la de día, que ya se les había enseñado con otro videíto, que es la que estoy usando ahorita, mire, es la A New Crema de Día Ultimate, por si usted la quiera comprar, mire Los Cernagas, la venden por catálogo, la puede comprar usted en el libro, en el catálogo, o en los supermercaditos esos que venden, las cosas de abón, No sé, si por su localidad Venden en los suadmits o En algún localito Y mis gotitas esas, pues son mis gotas De los ojos que uso, miren esta de manzanilla Que ya no me debo de echar Cuando me quito mis lentes Para que voy a refrescar mis ojitos Cuando me voy a dormir me echo esas gotas Y esta otra Es la que me regalaron apenas, miren De Stilauder, que es la que estoy usando ahorita Esta es de día y de noche, sirve para las dos cosas Pero yo ahorita, miren esta de Labon La New De día y esta me la estoy poniendo de noche Esta de Stilauder Que es la que estoy usando ahorita Hasta ahorita todo muy bien No tengo fotos secundarias, no me arden o nada Bien a gusto, miren Esta de la New, si al principio no sé si le conté que me ardía Lo que es la frente, pero ya después A la semana de usarla ya, como que se me adaptó A mi piel y ya me cae muy bien Y esta bien suave, no he tenido nada De batalla ni nada y me ha servido muy bien Esta cosita, miren, se me cayó De mi teléfono, de una case Que tenía, lo puse ahí de adorno Esto con esto Estaba muy largo el ojalero y estaba muy largo Se me hacía un poco estorboso traerlo ahí en la case Y golpeaba el teléfono Y se la quise quitar y atrás se despegó toda Con todo y esto Pero pues ahí lo puse, se ve bonito Y esta melucérnaga que es el serum que les decía, miren Que también es de Stilauder, miren Este es muy bueno también, unas gotitas de este Que se ponga En la noche le sirve muy bien Este lo estoy usando un día así, un día no, o sea Cada tercer día melucérnagas Para que no se me acabe así, que me dure todo el año Dicen por ahí, si lo usa diario Dice que ahí que dura seis meses El tratamiento este Pero si lo usa así cada tercer día Le dura los doce meses el año Y que es lo que estoy haciendo yo Y está muy muy bueno Estas gotitas, siento bien suavecita la piel Como de seda, viene a gusto Me lo pongo en la noche Y en la mañana ya me lavo la cara Y ya que me lavo mi cara Y me la aumento con esta cremita Que le digo de Adela New Y en la noche uso este Stilauder Aunque esta debe de usarse De noche como les digo Después de esto Se pone su cremita en la noche Y en la mañana levantarse Se lava su carita y todo como acostumbra Y se la vuelve a poner la cremita esta Stilauder O sea que estos dos van de la mano Si va a comprar los dos productos Compre los dos Compre la crema Y compre el serum Que viene siendo de este Ahí me lo sé, nada Pero yo como les digo Quiero acabar en primero esta de la New Que ya tengo un montón con ella Y acá si voy a cumplir el año Me lo sé, nada Ya la tengo Acá tengo mis lentes Todavía me No se ha quitado Y aquí los voy a echar en sus astuchos Me lo sé, nada Pero me da mucha flojera Porque salgo de emergencia o algo Y así aquí los tengo a la mano Y aquí nadie me agarra nada Nadie me agarra mis cosas de aquí Y más rápido se agarra Nomás si los limpio Y ya, como les digo Aquí se polvea más rápido Pero como lo uso casi diario Algo uno, otro O así que sea Ya para rápido De otra manera Tener que sacar del estuche Meter al estuche Llevar, traer Y así se me hace más pesado No sé No sé usted cómo ve Pero yo así Pues se me hace más fácil Para agarrarlos Y aquí como les digo Ahí rápido Me pongo esto aquí En esta mesita Y ya este Más rápido para mis cositas Ya me traje mi plato Que tenía allá En nuestro foro Miren Me lo traje para acá El del perrito ¿Se acuerdan? Donde puse mis cositas Quería comprar una Este Más grande Ya que tenga más productos De noche Porque es para mi mesita De noche Bueno, espero que le haya servido Este videito Cuídese mucho Dios me lo bendice Y nos vemos en el próximo video Bye Bye Yo cerradas Miren cómo me quedó la cara Si se fijan Me quedó un poquito Yo la siento más suavecita No traigo nada de maquillaje Y mire usted Como le decía Se me están desapareciendo Poquito a poquito Las arrugas Y las ¿Cuáles arrugas? Nunca he tenido arrugas Jeje Más bien las de estas ¿Cómo se llama esto? Que salen aquí las bolsas Debajo de los ojos Que vienen siendo las ojerotas Miren ¿Se acuerdan cómo las tenía bien marcadas? Que le decía Y no lleva con qué quitarmelas Miren Miren Ya me acerqué para que vea bien Que con esta está bien buenísima Le firmé ya un poquito Las tenía El cero Y las traje para acá Porque acá se ve mejor Ya vi que se miraba más oscuro Estoy jugando con una tarjeta De una Samsung Galaxy Tab No sé cuál número sea Miren Está bien grabando Pero estamos calándola A ver cómo graba esta Y es bien buena Le decía Que estas gotitas Miren Se echa una gueta por acá Y otra por acá Un guetero en cada lado Ya se lo pone así Con palpaditas Como así En toda su carita Y en su cuellito Aquí lo se regas Esta en la noche Y olvídese Miren Cómo se me está en la carita Si se estira Como que tiene colágeno No sé qué tiene esta onda Advance Mire Complex Repara Mire Repara de noche Es un reparador de noche Mire Estilador Así que es muy muy recomendable Este Y no siento nada Ni me arde Ni nada Ningún malestar Todo muy bien Con la que le decía Hace ratito La estaba platicando Era esta la new Voy a pasar aquí Con esta de Labon Esta la new Ultimatum De día Miren Monserragas Multiacción Dice crema facial Antiarrugas Con esta si La primera semana Si me arde un poquito La piel Pero ya después Monserragas Ya no Ya Aquí donde me ardeaba De aquí arriba Como que tenía más reseco Aquí Ya ve la zona T donde tiene más reseco Un veces más grasoso En esta ocasión En esta ocasión Yo tengo Mi caramis También Y me ardía La llevo Hace la mitad Y hace un año Que la compré O sea que si dura Con muy poquita Que se echa En cuanto agarra Con el dedito Monserragas Se le expande Y le rinde mucho Un año Mire Le dura Si la sabe cuidar Y esta nada más Es de día Hay otra de noche Pero yo esa no la tenía Entonces ahora me arreglaron Esta de Stilauder Que es la que estoy usando Ahorita de noche Esta de Stilauder Y esta También es muy buena Mire Como le digo Creo que me está haciendo Más efecto Ahorita que estoy combinando Estas tres Que es esta En la noche Me la estoy poniendo Con esta Primero me pongo esto Y luego esta En la mañana que amanece Me la hago mi carita Y todo Y Me pongo esta Y parece que si está funcionando Porque no he tenido Ningún malestar Ningún síntoma Ni nada Y esta le iba a recomendar Que es muy buena Para limpiar la cara De noche también Mire Cuando ya usted Va a dormir Con el maquillaje Que esto que el otro Se lava Mire Es un mousse de crema Avance Micro Limpia Mire De noche Avance de noche En la noche Yo sirve mucho esta Porque se la eche Cuando se la ve su carita Todo lo excedente Todo le quita Le limpia muy bien Le quita todo El maquillaje No sé nada Si no sabes Usar estas toallas Son las que quitan El maquillaje Ya ve que Son las que yo Se he recomendado siempre Si no le alcanza Para comprar una de estas Entonces estas Mira No sé nada Estas venden en guardas Del dólar No sé nada Pero ahorita Cuesta 25 pesos Creo Moneda nacional Pesos mexicanos Lady natural Tiene fresa y avena Esta la morada La azul Y esta roja Le recomiendo yo esta Que es la que nos ha servido más Mi niña la empezó a comprar La La De Ashley Y entonces ya le dije Si serán buenas Y ya me recomiendo Mi niña Entonces ya las compré Mira aquí dice Como funcionan Como se ponen Como las agarra Limpia el rostro Contorno de los ojos Y cierre nuevamente Su empaque Para que no se le sequen Para que no se le sequen Porque son así Como las de los bebés Miren Abren así Y ahí que usted Agarra la toallita Y ya la desechate Tira la basura Y cierrele bien Para que no pierda Este Yo pienso que se han de secar Porque si se que Este cerra muy bien Que viene siendo Como las de los bebés Cuando lo limpia De los pañales Y ya son mis hermanas Las toallitas Esas De los bebés Pero estas son Desmaquillantes Para la cara Y le cuesta Como le digo Un dólar No más dos dólares Porque digo que Ya le cuesta Todo lo que le costaba Un dólar antes Ahora cuesta Veinticinco pesitos Es mis hermanas Y esta se cuesta Cuarenta dólares Creo esta Treinta dólares No me acuerdo muy bien Pero si Son muy buenas Estas cosas Esta marca de estiladores Todo muy bueno Todo muy bueno Es mis hermanas Bueno Si hasta aquí Con este vidito Le voy a enseñar Otro del Mary Kay Mi hija Pásamelo Pero hay un tubo Que dice Mary Kay Espérame El último programa Es importante Este del Mary Kay No sé si ya se lo voy a enseñar En otro video También me lo hicieron Hace este Mire El Mary Kay Dice que este Es un desmaquillante Para ojos Pero no se lo hicieron Yo me lo uso Toda la cara Y si sirve Si me ha funcionado Cuando no tenía Estas otras Que estaba usando Ya ahorita Yo usaba este Esta de la mitad Y mi niña O sea este también Que se echa Muchas gracias En un agoncito Con poquito Ya se quita De la volada Se le quitan las sombras Y todo Lo que tiene correcto Todo Todo lo de aquí Pero veo que yo En ocasiones Si lo he hecho En toda la cara Y si me quita todo Me limpia todo el maquillaje Todo 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 Un jalón Muy muy bueno este De Mary Kay Para los ojos Este no recuerdo Si le costó 280 o 300 pesillos La verdad no sé Como unos 15 dólares O 20 Más o menos Así llega a los 400 Entonces no sé Realmente A ver Porque este sí Lo encargo Mi niña En un catálogo De esto del Mary Kay Con una amiga de ella En mis anadas Bien muy buenos Le digo también Para desmaquillar La cara Pero de eso Si usted mejor Pues estas También muy muy buenas ¿Eh mis anadas? Bueno gracias Con este videito Cuídense mucho Dios me lo bendice Nos vemos en el próximo video Luz ya te vas a decir ¿Para qué sirven las cosas? Ay mis anadas Bueno Ok Este ya le había dicho Que este sirve para Reparar la piel La antiarruga Le previene las arrugas Las patas de gallo La aquí Las imperfecciones Esto Muy muy buena esta Y pues estas dos Así son antiarrugas Aquí dice Claramente Para prevenir las arrugas O si ya las tiene Se las disminuye En mis anadas Para eso sirve Y este sirve Para desmaquillar la cara Y descansar la piel Durante la noche Por eso es recomendable Que la use Y estas gotas Y estas gotas También se las voy a enseñar En otro video Que son las que uso De noche También Monserran Miren Estas de manzanilla Muy muy baratas Manzanilla Sofía Se llaman Son de origen natural Estas Las venden En cualquier farmacia Botánica Bien baratas Monserran Cuestan como 30 pesos Bien baratísimas Pesitos mexicanos Se vende hasta el 2019 En septiembre Tiene fecha de embezimiento Para uso diario Monserran Los que usamos lentes Muy buenas estas No agarren los ojos Ni nada Yo he usado otras Solotinarias Otras marquillas Y esta me gustó Muy muy buena Es casi como Los test de manzanilla Naturales Que se ponen los ojos Cuando ustedes no tengan También tengo ese tipo Que se puede poner Test de manzanilla Unas gotitas Y no le pasa nada En una tacita Pueden los testitos De manzanilla Y unas gotitas Que se echen Monserran En la noche Y con esas Se limpia sus ojitos Las que usamos lentes De cogradación Las otras Pues no ocupan O si Limpieza de ojos Natural Yo pienso que también Les sirven Monserran A los que andan El día afuera Y todo eso Para ciertos ojos Irritados Pónganse la manzanilla Muy recomendable Bueno Que mucho se despide Pocas ganas tiene de ir Si dicen por ahí Dame las reglas Y este No me quiero ir Pero me voy Bueno Cuídense mucho Ahora si Dios me lo bendice Y nos vemos en el próximo video Bye